El régimen sandinista arreció la persecución a los misquitos con el encarcelamiento de los liderazgos del Partido Regional Yátama, la cancelación de visoras y la anulación de la personería jurídica de la organización. El pasado 29 de septiembre, la dictadura ordenó el secuestro del diputado indígena Brooklyn Rivera, uno de los dirigentes del Partido Regional Yátama. Posteriormente, también capturó a la diputada suplente Nancy Enríquez. El Partido Yátama surgió a raíz de la fusión de dos facciones visquitas que enfrentaron a la primera dictadura sandinista en la década de 1980. Una de estas facciones era liderada por Stedman Fagot y otra por Brooklyn Rivera. Fagot denunció a la dictadura sandinista en 1982, acusándola de cometer genocidio en territorios misquitos. Sin embargo, ocupó el cargo de presidente del Instituto de Pesca y Acuicultura con la dictadura de Ortega y en 2019 defendió al régimen sandinista. Sin embargo, al sandinismo no le importó la denuncia y dio lugar a la Navidad Roja, que fue la operación de traslado de 42 comunidades de indígenas misquitos de la región nororiental de la costa caribe de Nicaragua, desde la franja fronteriza del río Coco con Honduras, hacia el interior del país, a unas nuevas comunidades conocidas como Taz Bapri en el marco de una masacre ordenada por el régimen. En los 80, tras la llamada revolución, se desconoce esa demanda histórica, que era el tema del autogobierno, los derechos comunales sobre la propiedad del derecho a la identidad, el derecho a la cultura propia. Y uno de los detonantes en los años 80 es la misma, la imposición del uso de la educación en el idioma español, castellano, negándole los derechos a las comunidades, de seguir hablando su idioma. Y eso fue uno de los detonantes en el que varios jóvenes universitarios en ese entonces, entre ellos, el tabú Flavrujo y Rivera, se organizaron. Y es como surge lo que es hoy en día la organización indígena Yátama. Y entonces eso nos lleva a lo que pasa en los años 80, ellos se organizaron, se opusieron a la política del régimen de hoy, del actual régimen del gobierno del Frente Sandinista en ese entonces, a querer imponer desde el Pacífico todo tipo de, desconociendo los derechos históricos ancestrales de los pueblos indígenas. Luego del fin de la guerra de la década de 1980 se dieron algunas negociaciones. En el año 2000, Yátama quedó fuera de las elecciones regionales por no contar con una personería jurídica. Esto desencadenó protestas y una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aseguró que el Estado de Nicaragua violentó a Yátama al no permitirle su participación. Luego de que el Estado le otorgara una personería jurídica, Yátama participó en los comicios de 2007 en alianza con el Frente Sandinista. La alianza no duró mucho tiempo. Y sí, en el 2007 hubo una alianza política con 13 puntos y los puntos específicos tenían que ver sobre el cumplimiento de derechos humanos, de derechos colectivos y de derechos históricos ancestrales. En el 2013, tras una valoración y al saber que todo lo que apuntaba apuntaba desde el régimen era a perpetuarse en el poder sin importarle nada, se rompió con esa alianza. Durante esos cinco años, ¿qué pasó? Se avanzó en el proceso de demarcación y titulación de tierra, que era una responsabilidad del Estado de Nicaragua, tras la sentencia del caso Aguastín y Versos Nicaragua, donde se le establece la responsabilidad del Estado de Nicaragua de titular las tierras indígenas y afrodescendientes en la costa caribe. Esa era una sentencia del 2001, llegamos al 2006 y no había ninguna voluntad de parte del gobierno liberal de cumplir con eso. En el 2007, ese era el punto número uno del acuerdo, de la agenda de los pueblos indígenas y es el punto número uno del día de hoy de la agenda de los pueblos indígenas, que es el tema, el respeto a los derechos históricos ancestrales a la propiedad, a las tierras comunales y el derecho a la libre determinación. Entonces, a partir del 2007, se empezó un proceso para demarcar y titular las tierras. Sin embargo, sabemos, y hoy en día lo sabemos, que si bien es cierto, el proceso de demarcación y titulación de tierra establece cinco etapas, la última nunca se cumplió porque nunca ha habido una voluntad de parte de ninguno de los gobiernos de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La costa caribe siempre ha sido vista, siempre ha sido vista, visto, perdón, como un lugar donde se puede extraer recursos económicos, recursos naturales, pero no una población donde hay que respetar y garantizarle sus derechos. En 2015, el régimen sandinista desaforó a Rivera, luego de evaluar el incumplimiento de los puntos establecidos en la alianza con el sandinismo. Finalmente, Rivera se involucró en organizaciones opositoras a raíz de abril de 2018, como la Coalición Nacional, espacio del que Yátama fue expulsado por haber votado a favor de la elección del magistrado sandinista Lumberto Campbell en mayo de 2021. Sin embargo, los liderazgos misquitos aseguran que las demandas de Yátama no son recientes por temas relacionados a la invasión de colonos. Pues sí, el gobierno sandinista hasta ahora, pues, no es un secreto que nunca ha tenido interés en los pueblos indígenas. Tenemos queja tras queja tras queja. El problema de nosotros no es del 2018. Nosotros venimos quejándonos, luchando mucho antes de eso. Tenemos invasión de personas no indígenas en los territorios indígenas, los cuales han resultado en asesinato de indígenas, desplazamiento de indígenas, y hemos reclamado eso todo el tiempo, y el país nunca ha prestado oído a eso. Ya más mejor tenemos líderes, en este caso, que mandan pues en las comunidades indígenas, que son gentes allegados al frente sandinista, ¿me entiendes? Tienen ciertas familias que están con el frente sandinista, que son los que han participado en la legalización de las ventas de tierras que nosotros hemos reclamado todo el tiempo. Son estas gentes los que van a las comunidades y dicen, ok, mira, tienen que cohabitar con la gente nueva que está llegando, la gente del Pacífico, que le está tomando todas las tierras para los indígenas, y pues tenemos que aguantar eso, ¿me entiendes? Entonces todas estas irregularidades que hay, nosotros nos hemos quejado al gobierno y el gobierno nunca ha puesto atención, ¿me entiendes? Entonces es claro, claro que el interés del gobierno nunca ha sido quedar bien con los pueblos indígenas, o proteger a los pueblos indígenas. El régimen sandinista no perdonó que Rivera denunciara la situación de los territorios indígenas en un foro en la Organización de Naciones Unidas. Por esta razón le impidió el ingreso al país, y como Rivera logró ingresar por puntos ciegos, la dictadura ordenó su secuestro. Luego de la captura de Rivera y Enríquez, el régimen desató una persecución de los liderazgos de Yátama. Ya, entonces, la persecución, ahorita, hasta donde tengo entendido, todos los, todos los, todos los, de la Junta Directiva de Yátama, están sido perseguidos. Ya todos están sido perseguidos. Hay, han tomado propiedades de, incluso mi persona, hasta donde tengo entendido, estuvieron investigando a ver si qué propiedad tengo yo en Nicaragua. A ver si tengo cuenta bancaria, a ver qué es lo que tengo para quitarme, pues, lo poco que uno trabaja para tener. Ya, entonces, la persecución es simplemente para callarnos. Para callarnos. Y no sé qué gobierno hace una cosa como esto. Cuando el gobierno debería proteger a los pueblos indígenas, que somos un pueblo pequeño, que, que, que vivimos en nuestras tierras, que nosotros no somos los que vamos al Pacífico a molestar, y ya nosotros, en vez de protegernos, eh, eh, conseguimos, con, 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 hablar, con solo denunciar, que nos maten, que nos expropien nuestras propias tierras y nos echen presos. Yo, yo soy uno de los que, eh, 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 podría decir, ha perdido, ah, eh, en, en esta denuncia, eh, hasta a mi hijo, pues. A mí me, me mataron a mi hijo en el 2020 en mi casa. En mi casa me lo mataron y lo hicieron pasar como que el muchacho se había suicidado. Ya, entonces, entonces, este, pues, parece que es un crimen para el gobierno del señor Ortega y la señora Murillo, eh, uno, defenderse, pues, hablar, hablar de su, de la situación en la que está viviendo. O sea, la denuncia, decir la verdad es un crimen ahora. Entonces, sí, todos están perseguidos, incluso hasta mi persona. La denuncia de Rivera no le favoreció al régimen, a quien el Fondo Verde del Clima le mantiene congelado un desembolso de 116.6 millones de dólares del proyecto presentado por la dictadura, denominado Proyecto Bioclima, hasta que el régimen cumpla con las políticas y procedimientos establecidos por la Secretaría del Organismo. En el marco de esta solicitud de enmendar las políticas y procedimientos, la dictadura implementó una consulta en territorios indígenas, plagada de inconsistencias e irregularidades. Sin embargo, el arresto de Rivera y la persecución a los liderazgos indígenas podría ser contraproducente para la misma dictadura. El proyecto de bioclima fue frenado, o el desembolso estaba congelado por la queja que salieron justo desde las comunidades y se activó en el mecanismo de queja. Hoy en día lo que se había dado era el espacio para que el gobierno pudiera subsanar de alguna manera. Y lo que ha hecho es impulsar una serie de acciones que ellos llaman consulta, que están lejos de los estándares internacionales sobre derecho a la consulta previa libre informada y están lejos de los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y eso es una cuestión que hemos venido planteando. El Fondo Verne no puede desembolsar recursos que vayan a, primero, a violentar los derechos de las comunidades indígenas, pero también pues a darle recursos que permitan seguir reprimiendo a la población nicaragüense. Entonces, esperemos que sí, que no solo este tipo de acciones vayan a tener un efecto visibilizando la realidad de Nicaragua, que hoy en día también hay una campaña hacia afuera del mismo régimen, dando a entender que todo es normal. Por eso es que encontramos un proceso de llamadas consultas, que son una serie de acciones invasivas y violatorias a los derechos de las comunidades indígenas, y que también ha querido demostrar una cierta apertura, que lo cual es también violatoria al querer consultar poblaciones que no están dentro del impacto de donde sería el proyecto. Además que los derechos colectivos son diferentes desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, si bien es cierto, ha tomado algunas acciones para dar a entender o querer demostrar que se están respetando, pues sabemos que en Nicaragua hay una dictadura y en un espacio donde, en un país donde se han encerrado todos los espacios cívicos y donde la criminalización, la persecución, la represión es una constante. No podemos hablar sobre un proceso de consulta previa, libre e informada, pegada a los estándares internacionales. Y definitivamente, el hecho de haber encarcelado y perseguido, porque no solo es el encarcelamiento ilegal, sino es la desaparición del Tau Pla Brooklyn Rivera y la desaparición de la diputada Nancy Elizabeth Enrique, porque ellos están desaparecidos. Hoy se cumple ocho días desde la detención ilegal y arbitraria, pero hasta el día de hoy nadie ha visto al Tau Pla Brooklyn Rivera, nadie, las autoridades del régimen no han informado a la población de su paladero, de por qué fue detenido, dónde está, y la verdad es que hay una preocupación grande en relación, y sí se teme por la vida y la seguridad de tanto de Tau Pla Brooklyn Rivera como la de Nancy Enrique. Pero también hay una persecución hoy en día en el Caribe contra otros liderazgos, que no tienen que ver con Yátama, pero toda la voz, toda persona que hubiera hablado, que hubiera emitido alguna opinión sobre el proyecto Bioclina, estaba a la vista del régimen. Y sí tenemos información de que han sido, pues, personas que no son, digamos, que no estén dentro del espectro político, pero sí dentro del espectro de los liderazgos comunitarios, que también, pues, han sido, de una manera se ha pretendido callar sus voces. De esta forma, la dictadura podría cerrar definitivamente las puertas a la cooperación internacional para su proyecto Bioclima. ¿Y vos, qué pensás de la persecución a Yátama? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.